El comandante departamental de la policía ha informado que se suscitaron movilizaciones la noche de este viernes que derivaron en detenciones y también en el uso de agentes químicos. El comandante justificó el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes que se movilizaron en puertas de la UTOB la noche del viernes. La policía identificará a los responsables a través de cámaras de vigilancia. Nosotros estamos agotando el diálogo, no queremos confrontación. Anoche se ha hecho el uso progresivo de la fuerza y se ha hecho uso de algunos agentes químicos, se ha procedido a dispersar, se ha utilizado para dispersar a algunas personas que se encontraban en puertas de la UTOB. El coronel Javier Mendoza además confirmó la aprehensión de una persona y el arresto de otras siete por ocasionar conflictos en el punto de bloqueo de la avenida Beijing en Cochabamba. Un caso de daños a la propiedad privada. Son dos vehículos que han sido afectados con ruptura de parabrisas y abolladuras en la estructura. El representante del defensor del pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, lamenta las movilizaciones y pide a los grupos que protestan no generar hechos de violencia. Los que se encuentran en condición de arrestados y también quienes están en condición de aprendidos, tengan los procedimientos legales pertinentes, puesto que necesitamos un escenario de pacificación. En los últimos días se radicalizaron los bloqueos en Cochabamba, cuestionando la modificación de artículos de la ley de debates de la Asamblea Plurinacional. ¡Gracias!